Se va a tirar Malondón El que más come Por Córdoba va a ir directo al mar ¿Cuáles son tus últimas palabras Malondón? ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Capó! Ché, agarrate hijo, a ver no te confíes Muy bien, a ver las palabras Esa es reveladora te digo Reveladora, espectacular Un besito para vos mi amor y el bebote Chau Chau